Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que muy bien, no vio en el canal, un vídeo muy especial. Hoy, 8 de diciembre, se cumple un año, un añito ya, desde que decidí empezar este viaje. No esperaba para absolutamente nada todo el apoyo y todo lo que he conseguido en este primer año, ha sido una locura. He pasado de ser un random al que le gustaba jugar a cartitas, a que me inviten a Madrid, a Barcelona, poder ir a castear los regionales, conocer a muchos de vosotros, viajar... Ha sido increíble, os lo digo de verdad, ha sido una experiencia impresionante y voy a seguir con ello. En el vídeo de hoy voy a hablar de un par de temas, quiero hacer un par de anuncios, explicar un par de cosas, pero lo primero de todo es agradeceros tanto a la gente que simplemente ve los vídeos, está suscrita, como también, en especial, obviamente, a los miembros del canal, Patreon, Twitch, la gente que está suscrita, etc. La gente que viene a jugar los torneos semanales, la gente que nos ha apoyado también con todo lo de Crossgill, los torneos mensuales, los Wingabox, etc. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Que sí, que yo le meto horas como nadie, básicamente, le meto más horas que nadie y le meto un montón de esfuerzo y de cariño, pero si la gente tampoco lo viera ni me apoyarais, no iría a ningún lado, la verdad. Y ha sido impresionante. Básicamente, para que os hagáis una idea, voy a hablar un poco de números de este primer año. Tenemos casi un millón de visualizaciones, estamos muy cerquita de llegar al millón de visualizaciones en el canal, en un año, hablando casi exclusivamente de One Piece. Es impresionante. Casi 150.000 horas vistas en el canal. 150.000 horas que la especie humana nunca recuperará. Se han perdido en ver vídeos de mí hablando sobre cartitas. Que lo pones en contexto y es una locura la cantidad de horas. Es que ves, lo empiezas a pensar que cuánto te daría tiempo a hacer con... O sea, te explota la cabeza. Y una de las cosas que más mi ilusión me ha hecho es 5.000 suscriptores. Bueno, ya 5.010 o 5.020 ya casi. Creo que lo voy a mirar un segundo y lo tengo en la pantalla secundaria. 5.019 mientras estoy grabando esto. O sea, ya 5.020 prácticamente. Es una locura todo el apoyo que me estáis dando. Así que muchísimas gracias, de verdad. No tengo nada más que decir. Hoy hace un añito que lo tenemos por aquí. El vídeo más antiguo del canal, que es este. El primero de UTA de una de mis niñas. Veis que el siguiente aún pone 11 meses. Le falta mañana cumplirá el año el segundo vídeo. Y en este tiempo, desde que subí este primer vídeo de UTA, que la calidad del audio era horrible, se veía todo fatal. De hecho, ahora... Ya aprovecho para el primer anuncio. Que veis que estos vídeos tienen también bastante apoyo de cómo se juega, el sim, etcétera, etcétera. Voy a hacerla bien, de nuevo. Como vídeos extra. No van a ocupar puesto de ningún vídeo, pero ahora en Navidad, que tendré algo más de tiempo, quiero hacer una guía paso a paso con varios capítulos de cara y completamente orientada para la gente nueva. Que creo que es algo que puede estar bien y considero que es necesario tener una versión actualizada con buena calidad y demás en el canal. Y después, tema de número de vídeos y demás. Ya veis ahí que pone que en 365 días van 436 vídeos. Que aquí faltan porque he tenido que quitar algunos por un par de problemitas con YouTube o con otra gente. Que bueno, es quitar el vídeo y ya está. Tampoco es la muerte de nadie. Pero realmente son unos 440 y algo. Pero bueno, más o menos para hacer el cálculo nos vale. Siguen siendo 440 vídeos en 365 días. Que sale como a 1,2 vídeos por día o algo así. Tengo un problema, por favor, mandad ayuda. Y es que no sé cómo... Es que lo he hasta disfrutado. Me lo he querido tomar como un trabajo, no os voy a engañar. Ha habido vídeos, si tú puedes mirarlo repasando mi canal, que ha habido algún día que he subido un vídeo de 7, 8, 9 minutos en el que estaba muriéndome literalmente. La garganta la tenía reventadísima. No podía apenas ni hablar o con fiebre. Y me obligaba porque me lo puse como condición. Me lo puse de imponérmelo yo a mí mismo. No había nadie que me obligara. No era nada externo ni tal. Pero me quiso obligar porque yo me conozco y soy de la clase de personas que cuando se pone a hacer algo, se pone. Que le gusta que las cosas salgan bien. Pero también en el momento en el que algo empieza a desilusionarme, si lo empiezo a ir dejando, lo acabo abandonando completamente. Entonces, si un día empiezo con lo de menos, hoy me duele un poco la cabeza, no subo vídeo, hoy no me encuentro bien, estoy muy cansado... O lo que sea, voy a empezar a... Como que cada vez voy a necesitar menos para no subir vídeo. Cada vez va a ser un... Bueno, hoy me duele la cabeza, no subo vídeo. Mañana va a... Pues hoy ya no me duele la cabeza, pero estoy cansado. Tampoco lo subo. Etcétera, etcétera. Y no quería entrar en esa dinámica. Quería demostrarme a mí mismo también con esto de que puedo llevar las cosas bien. Y es eso. Ha sido un año en el que no he fallado. Literalmente, el único día en el que no se subió vídeo en el canal fue porque se me fue completamente internet. No tenía manera de subirlo. Estaba grabado. Y en cuanto me volvió en internet, se subió el vídeo. O sea, básicamente, yo grabar vídeo, he grabado vídeo todos los días. Internet no me dejó subir uno. Pero bueno, lo cuento igual como para casa. En plan, yo no he fallado. El vídeo está grabado, el vídeo está hecho y estaba todo... Todo en orden. Así que, ya digo, son una locura de horas. Tranquilamente, le he estado dedicando el último año entero una media de dos, tres horas diarias al canal. Todos los días, de lunes a domingo, uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Y no va a cambiar eso, que es lo primero que quiero decir. Pero tampoco voy a seguir en el nivel en el que estoy ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a seguir intentando subir vídeo todos los días. El objetivo va a estar ahí. Ya me lo he demostrado que soy capaz de estar constante. Y la idea es que siga igual. Pero, por ejemplo, lo de que hice alguna vez de estar con 38 y pico, casi 39 de fiebre, grabando vídeo, hecho mierda. O un día que me estaba sangrando literalmente la garganta de lo mal que la tenía. Y grabar un vídeo de 8 minutos raspado, o ni creo ni que llegué, que fueron menos, muriéndome. Eso no lo voy a seguir haciendo. Quiero decir, no voy a poner excusas de mierda. No voy a hacer la de estoy cansado y no subo vídeo. Pues si estás cansado lo subes igual. Pero si estoy para ir al hospital, no voy a grabar antes el vídeo. ¿Vale? Creo que es algo lógico. Es algo que no he estado haciendo este año porque me lo había autoimpuesto a mí mismo. Me lo quería demostrar y me negaba a fallar. Pero creo que va a ser la vía por la que vamos a ir. La idea es que siga habiendo contenido diario. Pero, si por lo que sea yo estoy malo, os pondré probablemente en comunidad, en Twitter y demás. Si un día no hay vídeo por algo, a no ser que sea algo, yo que sé, tengo un accidente con el coche y estoy en el hospital, pues a lo mejor no os digo nada. Pero, de normal, si yo que sé, un día estoy con fiebre o tengo la garganta fastidiada, lo que sea. Os pondré, oye chicos, hoy no hay vídeo por motivo X. Y ya estaría. No va a ser lo normal, pero tampoco me lo voy a imponer sobre mi salud ni nada por el estilo el hecho de grabar vídeo todos los días. Creo que es algo bastante lógico. Quiero decir, podéis entender. Luego también, tema de juegos, etcétera, etcétera. Este canal se ha centrado mucho en One Piece. Es ahora mismo mi juego de cartas favoritos, al que más horas le dedico, es el que colecciono, etcétera, etcétera. También te digo, el canal es versus TCG, no One Piece. Y yo he sido fan de juegos de cartas toda mi vida, mucho antes de que empezara One Piece. Llevo jugando desde los 10 años más o menos, y ya voy camino a los 30. Bueno, aún voy camino a los 27, pero bien le llega. Y ya digo, el main contenido va a seguir siendo One Piece. Va el 99% del canal probablemente va a seguir siendo One Piece. Pero ya lo dije en su momento, voy a meter vídeos esporádicos de Pokémon y eso se va a mantener. Intentaré que cuando suba vídeo de Pokémon haya también de One Piece. Es la idea. Que si tengo tiempo solo para grabar un vídeo, grabaré el de One Piece. Y cuando tenga tiempo para grabar dos, grabaré el de Pokémon y el de One Piece. Y también otro juego que aún está muy muy verde, no se sabe nada. Pero que mínimo lo voy a cubrir hasta su lanzamiento. Que va a haber vídeos de noticias, vídeo enseñando, juego, lo que sea. Va a ser el de LOL. El nuevo juego de cartas que se anunció del LOL es algo al que también le tengo muchas ganas. Le tengo mucho hype. Parece que están haciendo las cosas bien porque hubo mucha queja con el tema de la calidad de las cartas, de los artes. Y ya han hablado por Twitter de que lo están revisando, que lo van a cambiar todo, que van a trabajar en ello. Así que parece que se lo están tomando bastante serios. Que quieren hacer un circuito competitivo grande. Que quieren unas distribuciones globales para que no haya problemas de stock. Así que por ahora el juego del LOL me pinta muy bien. Tengo muchas ganas y mucho hype con él. Así que vais a tener noticias. Lo vamos a estar probando. Probablemente la primera que salga haga una reserva para que me lleguen los primeros productos al canal y demás. Así que nada. Probablemente en eso va a estar el segundo año del canal. Centrado obviamente en One Piece. Y también con contenido de algo de Pokémon, algo del juego del LOL, etc. Esos van a ser los tres pilares más grandes que vamos a tener. Luego, tema de streaming, etc. Voy a intentar hacer de vez en cuando streaming. Sabéis que no es mi fuerte. Me siento más cómodo, de hecho, en formato vídeo que en formato directo. Hay gente a la que es al revés. Como por ejemplo Triven. Triven está mucho más a gusto haciendo directos que vídeos. Ahí entiendo que va para cada uno. Pero bueno. Intentaré aún así de vez en cuando hacer directos. Haremos también los torneos semanales. Esos en principio se mantienen. Están como hasta ahora. Los lunes. A no ser que haya fuerza de causa mayor. Todos los lunes haremos por la tarde noche. A las 9 horas española. Torneito en el simulador en el canal. Luego tenemos también otros torneos más grandes que vamos organizando con toda la gente de Crossgill. Que es otra cosa que también quiero agradecer bastante. Que es el hecho de todo lo que ha supuesto la Cross. para mí, que es un proyecto al que le he entrado, os lo pueden decir el resto de creadores, le he entrado con unas ganas criminales. Me he movido para hacer las camisetas, los tapetes, todo. En plan, tenemos fundas, camiseta, tapete, jugadores. Entonces, me he matado porque el proyecto me encanta. Y quiero agradecer también a Kire por contar conmigo para él. La idea original, el principio de formar este grupo fue suya. Y ya no solo por eso, sino todo el apoyo que me ha dado este año. Probablemente no hubiera podido ir a los regios de Caster si no hubiera sido porque él también dio la cara por mí. Así que ese tipo de cosas no las olvido. Nunca. Y es lo que más me mola, tío, de todo esto. Es que he hecho amigos. Y yo no uso la palabra amigo muy a la ligera. Y ahora he ganado gente en la que sé que puedo confiar. Porque realmente es como casi generarte competencia. Kire podría haber dicho no, el Caster soy yo. Yo tengo todo pillado, al que llaman es a mí. ¿Para qué me voy a generar competencia? Hacer que crezca otro canal que me puede opacar o me puede pillar views. Y en ningún momento se ha comportado así. Me ha ayudado en todo lo que he necesitado. Y lo aprecio muchísimo. También a Triven que cuando empezaba realmente fue el que me dio el empujoncito. Y fue lo que me hizo también tomármelo aún más más en serio. Que cuando el canal no tenía nada. Pero absolutamente nada. Me dio promoción en su stream. Quiso hacer cosas conmigo. Ya digo. El apoyo que me han dado ha sido muy bestia. Y también sobre todo a Kyo. Que puedo decir tranquilamente que es el mejor amigo que he hecho en esto. Hay muchas veces que nos quedamos de madrugada cuando él vuelve de trabajar hablando, jugando, contándonos la vida, hablando de nuestras cosas. Y es uno de los mejores amigos casi que tengo. Y es algo que he podido conseguir gracias a esto. También a todos los que he conocido después. EZ, Paul, también a Chevy aunque lo conocí algo más tarde. Todo el tema de los jugadores con los que he podido jugar alguna, pasarlo bien, estar haciendo el capullo en stream, etc. Que ya digo. Con EZ también tengo una amistad especial. Es alguien al que aprecio un montón. Que por cierto. Os dejo su canal abajo en la descripción. Que si queréis ver directos de gente buena jugando. También lo tenéis por ahí. Y darle un poco de apoyo también a él. Que está también empezando un poco con toda la aventura de crear contenido. Aparte de jugar a nivel alto. Y poco más tengo que añadir. Básicamente eso. Muchísimas gracias a todos. Vamos a por otro año. No tengo pensado parar. Quiero llegar a los 10. Una cosa que no mucha gente sabe de mí. Es que soy un enfermo. No me gusta tanto alcanzar objetivos. Sino como superarlos. Y me dura muy poco. En el sentido de... Yo llegué a los 5K. Y cuando vi el 5K. Me entró algo en el estómago. O sea. Os parece tontería. Pero fue como... Hostia. Incluso me llegó a emocionar. Pero a la media hora ya estaba como... ¿Dónde está el siguiente? O sea. Quiero más. Más. Tengo un poco la mentalidad esa de... Dispárala al cielo. No llegarás a él probablemente. Pero más alto que disparándola al suelo vas a llegar fijo. Entonces. Yo sigo con la idea de que... Quiero hacer crecer esto. Quiero ser el canal más grande en el que pueda llegar a ser. Quiero poder mover torneos grandes en presencial. Quiero crear todo un ecosistema competitivo. No sé. Sé que es muy ambicioso. Pero es lo que digo. Si no tienes ambición no vas a llegar más arriba que eso. Y otro proyecto que tengo un poco relacionado con todo esto. Que también os lo quería comentar. Es el hecho de que a mí me gustaría abrir mi propia tienda. Convertirme también en organizador. En ese sentido. Tener mi propia tienda de hobby. Poder organizar torneos en ella. Y empezar también a mover mucho. Estoy mirándolo. Bastante en serio. Y también con el objetivo de poder llegar a la TAM. Sé que es difícil. Sé que es un cristo de narices. Que no sé hasta qué punto me va a compensar. Pero también la comunidad de Latinoamérica implica un muy, 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 muy gran porcentaje de mi audiencia. Estamos hablando de que españoles en mi canal rondan, dependiendo el vídeo, dependiendo cosas. Pero rondan el 40% más o menos de mi público es español. Eso implica que hay un 60% que de él casi todo. O sea, a lo mejor es un 40 España, 58 Latinoamérica y el 2% que hay alguno de Estados Unidos. Hay alguno de Asia. Mítico que hay españoles viviendo o latinoamericanos viviendo. En otras partes del mundo. Pero el 58% más o menos así de todos los que me veis. Sois de Latinoamérica. Argentina, México, Chile. Son de donde más público tengo. Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, etc. Y me gustaría también poder haceros también facilitar en cierta medida el llegar material. Que sé que hay muchas zonas de por ahí donde es más jodido. Hay otros donde lo tenéis bien. Es muy relativo. Pero me gustaría mirar de a ver cómo puedo hacer. Estoy dándole vueltas. Mirando con tema de gestorías y tal. Para ver cómo se puede hacer. Pero me gustaría mucho. Y ya digo, esos son los proyectos ahora que tengo para el año que viene. Ahora tengo bastante, bastante trabajo. Estoy, para que os hagáis una idea, echando casi unas 70 horas a la semana entre todo lo que hago que considero trabajo. Porque queráis que no, yo cuento YouTube. Es algo que me gusta. Es un trabajo que me gusta. Pero yo lo tomo como un trabajo. Yo me lo tomo como una responsabilidad, como un trabajo. Y lo cuento para las horas. Y tranquilamente estoy eso, echándole 70 horas a la semana entre todo lo que hago. Que es muchísimo. Estoy ya mirando para rebajar otras cosas que no me aportan tanto ahora mismo, ni a nivel económico, ni de disfrutarlo. Porque esto me lo paso como un enano. Es trabajo, pero es el mítico trabajo que dices. Lo haría igual. Hay días que no. Lo que digo, hay días que estás pocho, que tal, que te apetece estar en la cama sin más. Pero en general lo disfruto muchísimo. El grabar, gameplay, el grabar con otra gente. Te lo pasas teta, básicamente. Pero bueno. En ese sentido, quería que supierais que el ritmo diario va a seguir. Eso no va a cambiar nada. Y que voy a intentar eso. Dejarme más horas libres para... Uno, descansar un poquito, que me hace falta. Y dos, también intentar crear más contenido. Tener estos días de subir One Piece y Pokémon a la vez. De subir One Piece y el juego del LOL a la vez. De algún directito por la tarde jugando al... Yo que sé. Jugando en general al One Piece. También un poco al Card Shop Simulator este. Que lo dejamos un poco a medias. Y también lo he estado hablando y lo he estado preguntando. He vuelto con algún que otro de mis amigos ya a nivel personal. Que no tienen nada que ver con el mundo de las cartas. A jugar un poco, que lo había dejado de lado, la verdad. Pero alguna noche sí que estoy volviendo a jugar un poco. Que sea el PoE, que sea el LOL, que sea el StarCraft con ellos. Y... Y algún directito de alguna cosa así un poco más rara. No voy a subir vídeos ni nada por el estilo. Eso no. Pero abrir directo, como he preguntado, ya había... Ha habido bastante, bastante gente que me ha dicho que sí que le gustaría. Simplemente por el estar en directo conmigo. Hablar, comentar cosas y tal. Mientras estoy jugando otras cosas que le gustaría. Así que sí que voy a intentar meter algo de esa variedad. Que por cierto, ha habido algunos de vosotros que en los comentarios me ha puesto que juguemos al LOL en Premade 5, gente de Cross Guild. Eso puede salir muy mal. Se lo puedo comentar, se puede intentar. Pero eso va a salir muy mal. Así que nada. Muchísimas gracias por este año. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y vamos a por un segundo año en el que lo reventemos absolutamente todo. Que las gráficas no tengan ningún tipo de sentido. Yo voy a seguir poniéndole el trabajo. Si sale bien, perfecto. Si no, pues no pasa nada. Pero ya digo, los números del canal ahora están yendo muy bien. Todos los vídeos están teniendo entre 2.000 y 1.000 largas visitas. Este de Pokémon no, pero estoy abriendo 300 sobres durante una hora hablando. Normal que no tal. Pero como veis, todo varía entre las 1.000 largas 2.000 visitas. Que es un muy buen, muy buen dato. Y vamos a seguir con ello. Vamos a seguir creciendo. Y vamos a seguir haciendo cositas. Tengo un par de anuncios preparados para diciembre que me los estoy guardando. Que aún no los voy a soltar porque aún no están cerrados del todo. Pero hay un par de cosas guapas que estoy planando que ojalá salgan. Y ya digo, no me quiero enrollar mucho más. Que ya se ha alargado el vídeo muchísimo más de lo que tenía pensado que fuera. Tenía pensado que fueran 10 minutos y ya van 20. Ya sabéis como soy. Es imposible hacer algo corto conmigo. Así que nada. Gracias simplemente. Y nos vemos en el próximo. Adiós.